Buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo están? Gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da para poder compartir la Palabra de Dios. Durante estos tiempos, estamos hablando acerca de las últimas siete palabras que Jesús dijo cuando estaba en la cruz. A mí me tocó la palabra, sed tengo. Leyendo en Juan 19, 28, la Palabra de Dios lee de esta manera. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Una de estas palabras es, tengo, aquí nuestro Salvador está cumpliendo la profecía mesiánica que está escrito en el Antiguo Testamento. Me pusieron veneno por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Eso está en Salmos 69, 21. Y en mi sed me dieron de beber vinagre. Jesús dijo, tengo sed. Allí Él estaba expresando su angustia. Allí Jesús reveló su humanidad. Vamos a orar en este tiempo. Señor, te doy gracias por esta oportunidad, Señor, de poder compartir tu Palabra. Yo te pido, Señor, que en este momento tú toques cada corazón que está en su hogar ahorita escuchando. Aunque hay distancia, Señor, para ti no hay distancia. Tu Espíritu Santo está aquí entre nosotros y nos está uniendo. Gracias, Señor. Bendice estas palabras. Todo para tu honra y tu gloria. Amén. Entonces, cuando Jesús dijo, sed tengo, expresó su angustia y su humanidad. El Señor Jesucristo fue a la cruz de su propia voluntad, hermanos. Oró la noche anterior en el jardín de Getsemaní. Y Él oró diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Pero no, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Así es como oró nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo aceptó el reto. Voluntariamente fue a la cruz por nosotros. Jesús nos rescató. Tomó nuestro lugar pagando el precio del pecado. Y ahora podemos decir que somos redimidos. Jesucristo nos salvó. ¿Y cuántos de ustedes pueden decir que Jesucristo me salvó? Yo soy una de ellas. Ahora tenemos la dicha de vivir una nueva vida en Cristo. Desde que fuimos salvos, claro, muchas cosas han cambiado, ¿verdad? Es interesante cuando siempre escucho los testimonios de los hermanos. Cuando están recordando cómo y qué estaban haciendo y cómo fue cuando fueron salvos. Hubo cambios. El Espíritu Santo abrió nuestros ojos con convicción y tuvo que hacer cambios. Cambiamos nuestro modo de pensar. Cambiamos nuestro estilo de vivir. Y no más hubo adicción porque ahora dependemos en el Señor Jesucristo. No más blasfemos. Hay honra y respeto. Cesaron las mentiras. Somos honestos. De un día a otro cambiamos. Mejoramos porque la sangre de Cristo pagó el precio. Y ahora podemos decir que somos más que vencedores. Tenemos victoria en Él. Aquí no termina, hermanos, la bendición. Porque ahora tenemos vida eterna. Y para el cristiano, la muerte es solo una puerta abierta para lo que sigue. No me canso de recitar el versículo de Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tenemos la dicha de tener una vida eterna en Él. En Lucas 8, 36, la Biblia dice, Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Yo puedo decir que yo soy libre. Sí, si eres salvo, su nombre está escrito ahí, en el libro de la vida. En Apocalipsis 21, 27, la palabra de Dios lee de esta manera, No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El Cordero es nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 53, 7, la Biblia dice, Fue oprimido, aunque se humilló a sí mismo, y no abrió su boca, como un Cordero que es llevado al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores, está mudo. Tampoco Él abrió su boca. Otra escritura, Isaías 53, 12, dice, Por eso yo le daré parte con los grandes, y Él repartirá despojos con los fuertes, porque Él derramará su vida hasta la muerte, y será contado entre los pecadores, llevará sobre sí mismo el pecado de muchos, y orará en favor de los pecadores. Cuando Cristo estaba en la cruz, Él estaba haciéndolo por nosotros, por nuestros pecados. Jesús dijo en sus últimos momentos de sufrimiento, Sed tengo, y me hace recordar acerca de la mujer samaritana. En los versículos en Juan 4, 4 a 26, está escrito, Que Jesús pasó por Samaria, y llegó a Sicar. Cuando Jesús llegó, se sentó en un pozo de Jacob, y allí había el recurso que Él necesitaba. Allí estaba el agua. Me imagino después de caminar tanto, Él tenía sed. Pero, los discípulos se fueron a comprar lo que ellos necesitaban, y Jesucristo ahí estaba sentado. Entonces vino una mujer samaritana al pozo. Y Jesús dijo, Dándole beber. Empezaron a hablar. La mujer samaritana le dijo, Entonces, como tú, siendo judío, me pides de mí a beber, que soy una mujer samaritana. Hermanos, en ese día, los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí. Entonces Jesús respondió, Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, Tú le habrías pedido a Él, y Él te hubiera dado agua viva. Continuaba la conversación. La mujer se fija que Jesús estaba allí, pero no tenía nada para sacar el agua del pozo. Y le preguntó a Jesús, ¿De dónde y cómo vas a sacar agua viva? Y Jesús le respondió, Todo el que bebe de esta agua, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré, se convertirá dentro de él, en una fuente de agua que salte para vida eterna. Bendito sea el Señor. Claro que el Señor se estaba refiriendo a la vida espiritual. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, y para que no tenga que venir aquí a sacarla. Ahora la mujer tenía la atención de Jesucristo, y estaba dispuesta. El Señor tomó ventaja de esta situación personal. La mujer samaritana iba al pozo, pero ella iba después que todas las mujeres de esa ciudad iban. Después que todos ya ocupaban agua del pozo, entonces ella iba sola. La mujer samaritana sentía pena del estilo de vivir. Y Jesús le dijo claramente acerca de la vida que ella tenía en pecado. Ella notó que había algo diferente de este Señor. Y luego le dijo, seguro que usted es profeta. Después hablaron cómo los judíos y los samaritanos adoraban y cómo y dónde adoraban. Bueno, Jesús le tuvo mucha paciencia y la estaba escuchando. Y durante la convicción, la mujer samaritana, ella misma le pegó al clavo cuando dijo, En Juan 25 al 26, dijo, Sí, sé que viene, sé que quiere venir el Mesías y que va a venir, llamado el Cristo. Y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, Yo soy el que está hablando. Más revelación. El mero, mero le estaba hablando. Jesucristo mismo era el que le dio su vida. Y esa conversación allí mismo reveló y cambió su vida. En verdad, el Mesías, el Salvador del mundo, le declaró todo, todo la verdad a ella. Y después la mujer samaritana compartió con todo el pueblo qué había sucedido. Y todo empezó con el deseo de tomar agua. Todo empezó con la necesidad de tener sed, ¿verdad? Bueno, en la cruz, cuando Jesús se esforzó para decir esas dos palabras, sed tengo, es interesante lo que yo encontré cuando estaba estudiando. Cuando Jesús se esforzó para decir esas dos palabras, vi acerca de la historia de esos tiempos, leí algo tan interesante. Se dice que durante esos tiempos, en el tiempo del castigo capital de muerte, había reglas que los soldados romanos tenían que seguir. Cuando había castigo capital de muerte, entonces era cuando los soldados estaban dispuestos a trabajar. Los soldados se encargaban de los malhechores desde que empezaba la crucifixión y hasta que ellos morían. Ellos tenían que estar atentos allí, vigilando, viendo, ayudando en cualquiera necesidad. Y a veces tomaban muchas horas. Los soldados, cada uno de ellos llevaba su propio equipo. Los soldados llevaban lo necesario para estar vigilando los malhechores durante el proceso que a veces tomaba muchas horas. Cada soldado llevaba su equipo para el día. Llevaban su cántaro de vino amargo. Llevaban esponjas y algunos de ellos llevaban ramas de hisopo. La esponja era necesaria porque como tenían su espada, tenían barras, no tenían muchas cosas. La esponja era cuando ellos le ponían el vino en la esponja para absorber el vino agro y para poder tomar ellos el vino. Porque aunque ellos estaban allí vigilando muchas horas y también ellos tenían sed. Una cosa interesante también, cuando tenían la barra de hisopo de una rama o un árbol, ponían la esponja allí, la colocaban y luego la mojaban allí con el vino y luego la subían a la boca de los malhechores. Bueno, casi me imagino que lo semejante así pasó. Uno de los soldados respondió. Uno de los soldados respondió con lo que él tenía cuando el Señor Jesucristo dijo, sed tengo. Agarró la rama de hisopo, agarró la esponja y la mojó con el vino agrio, que es vinagre. Y con mucho cuidado levantó esa barra hasta tocar la boca de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante porque cuando el soldado remojó la boca del Señor Jesucristo, él pudo terminar a decir las demás palabras que tuvo antes de morir. Y ahora pregunto, hermanos, sinceramente, tenemos sed, tenemos sed de buscar las cosas de Dios más. Aquí dice en Salmos 42, 1 a 2, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. Dios viviente, ¿cuándo podré ir para estar delante de ti? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo podemos ir para estar delante de ti? Hermanos, ahorita durante esta pandemia, nosotros podemos tomar ventaja y acercarnos más, más a Dios. Podemos buscar las cosas de Dios. Podemos pedirle a Dios misericordia. Y aún así, durante este tiempo, podemos tener paz. Porque su palabra dice, mi paz os, dejo mi paz, os doy. No como el mundo la da, sino yo os la doy. Y de esta misma manera, si alguien aquí, en sus hogares, no han hecho el paso de recibir a Cristo en su corazón, usted lo puede hacer en este momento. Usted puede pedirle a Dios que, número uno, reconocer que eres pecador. Número dos, pedir perdón. Y luego, darle gracias a Dios que Él murió en la cruz. Porque no tenemos que estar apanosos ahorita. No tenemos que estar apenados. Porque tenemos fe en Cristo y Él nos sustentará. Así es, Él va a estar con nosotros. Así que yo quiero orar por ustedes que quieren buscar a Cristo y recibirlo como su Salvador personal. Y también quiero orar por cualquiera persona que ahorita no siente esa paz. Ahora puede decir, sé, tengo. Señor, dame paz. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por este momento y por los hermanos que están en sus hogares escuchando. Señor, si alguien no te conoce, hoy es la noche de salvación. Tú moriste en la cruz por cada pecador. Señor, queremos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Señor, y en este momento venimos delante de Ti reconociendo que somos pecadores y pidiendo, Señor, misericordia y perdón por nuestros pecados. Señor, confesamos que somos indignos, pero tu sangre, Señor, nos ha comprado. Tú nos has rescatado. Y también, Señor, en este momento, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo venga en una manera tan especial a tocar las almas, Señor. Las que no tienen seguridad, las que tienen temor, Señor, tócalos, dales paz, dales seguridad, Señor. Gracias por esta oportunidad. No tenemos palabras, Señor, para agradecerte y ni por un momento hemos sentido que Tú nos has dejado. Señor, Tú siempre estás con nosotros porque Tu Palabra dice que nada, nada podré separarnos de Tu amor. Gracias, Señor, y con esto yo te doy gracias y quiero levantar mis manos y quiero alabarte. Con este canto que mi esposo está tocando, vamos a cantar y alabar al Señor. Vamos a cantar y alabar al Señor. Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos, mi carga se va En el fuego Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Un unción que me hace cantar Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Mientras mi esposo sigue tocando Hermanos, Dios sabe su necesidad Dios sabe su ansiedad A veces queremos poner nuestros sentimientos al lado Pero tenemos a alguien que podemos acudir Pero tenemos a alguien que podemos acudir Jesucristo siempre está con nosotros Y luego por última vez Vamos a cantar Levanto mis manos Y con eso vamos a cantar Y con eso vamos a terminar Comienzo a sentir Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar No eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Dios les bendiga hermanos